En Bragado y en muchos sitios del interior de la provincia, el problema de la vivienda, del acceso a la tierra urbana, no es privativo del conurbano nada más, sino también del interior de la provincia de Buenos Aires. Y eso la verdad que lo que requiere es política pública, por eso es importante, no solo vivienda, sino también infraestructura social básica, lo que tiene que ver con asfaltos, con rutas, lo que tiene que ver también con cloaca, con agua. También hablaba un poco de la cuenta DNI y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La verdad que en el interior de la provincia de Buenos Aires hemos hecho una política muy importante que tiene que ver con los reintegros, con los descuentos, pero también con la propia aplicación. Y hoy tiene 7.200.000 usuarios. Vemos colas en las carnicerías o en las granjas los fines de semana. Esa es plata que pone el gobierno provincial para ayudar al bolsillo de los y las bonaerenses. De la misma manera acá, 14.000 millones de pesos de crédito del Banco de la Provincia a productores y emprendedores de Bragado. Así que, sobre lo que ponemos en obras, el Banco de la Provincia ha desplegado una tarea. Hoy es el principal banco de crédito productivo en la Argentina y eso es por una política de fomentar al banco como instrumento de creación de empleo y de producción. Nunca había habido tanta obra pública en nuestra comunidad como en estos años de gestión Darcy Kicillof. El gobernador tiene una visión totalmente federal, abierta, no está únicamente en los lugares donde hay mucha gente, sino que va a los lugares más pequeños y los dota de servicios que eran impensados hasta hace muy poco tiempo. Un honor cada vez que viene el gobernador para nosotros es un placer porque viene a inaugurar obras. Lo importante es que él nos diga hoy, como nos ha dicho antes, todas las obras que están en carpeta y que vienen para Bragado. Gracias.